...tenían conocimiento de nosotros, tenían conocimiento de las preguntas que habíamos hecho a Castro, tenían conocimiento de nosotros, nos íbamos del aeropuerto José Martí, X día, entonces nosotros le dimos las cintas a un turista holandés, todos los tapes fueron sacados por un turista. No sabemos si nos estaban esperando en José Martí, pero pensamos que puede haber sido el caso, pero no te puedo decir que nos estaban esperando, porque obviamente no nos lo iban a decir, pero por las dudas nos fuimos como turistas, con el bolsito al hombro. No me dejaba hacer una pregunta, discúlpeme, ¿puedo hacer una pregunta? No sé por qué me he estado evitando. 45 minutos, exacto. Bueno, pero puedo hacer una pregunta, por favor. Muchas gracias. Estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, gran institución ultracapitalista, ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros, estos hoteles mixtos, fueran para cobrar en peso, no habría el hotel este construido aquí. Porque ni los capitalistas deberían impedir a invertir aquí para comprar en peso. Ni los capitalistas deberían impedir a invertir aquí para comprar en peso. Los capitalistas deberían impedir a invertir aquí. Los capitalistas deberían impedir a invertir aquí. Realmente no les interesaría acumular peso. ¿Tú entiendes? Así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución, tiene que hacer la revolución, precisamente para vencer el bloqueo americano, para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista. Tienen que hacer esto y lo hacen. Y tenemos el valor de hacerlo. Y se lo explicamos al pueblo. Sí, este hotel es muy capitalista. Yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte, o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte. Porque estamos precisamente, lo que estamos haciendo es para proteger la independencia de nuestro país. y lo que estamos haciendo es para defender nuestro sistema social. Por lo menos un turismo que se base en la asociación del Estado socialista con empresas capitalistas. Pero es un turismo sano, un turismo sin juego, sin casino, sin droga, sin prostitución. Ahí va todo el mundo, ahí va todo el mundo, eso está rico ahí, hay una pila de quemadas. Y eso es ahí, eso es la prostitución más grande de Cuba es el monte sin fuego. Ahí va hasta por cinco pesos. Aquí en Guanabaco hay un chupa chupa ahí en Santa Fe. En el puente de Santa Fe se paran las mujeres, paran los carros y por uno de chupa ahí da 30 pesos, 20 pesos. 20 pesos. Sin prostitución. Más y más y más. Y son las niñas que están en escuelas, que sus padres viven de un salario nada más que te da el Estado en dinero cubano porque no paga en CUC. Y cada vez son más las niñas que quieren vestir, las niñas que quieren entrar a un hotel y bañarse en una piscina, que no pueden hacerlo. Entonces imagínate, cada vez van más mujeres a la calle, más niñas que ya parten el alma de ver tantas niñas entre los 15 y hasta 30 años. En este camino existe solamente una vida, la de ser una puta. O sea, vender tu cuerpo, tratar lo menos posible que te estropee la vida, la calle. Bueno, yo todas las noches hago de 30 a 40 dólares por media hora. O sea, mi jugada es de 5 y 1 al cuarto. Pagan 1 dólar al cuarto y 5 para mí por media hora. En eso consiste de que hay que usar preservativo para todo. Sin prostitución. Es un amor, yo diría que asqueroso, pero bueno, el que lo quiera pagar, lo paga. Si yo fuera hombre y tuviera que pagar una mujer como yo, no la pago. Me masturbo. Si no lo entiende, tampoco la voy a matar. Le voy a dar golpe para que me entienda. En el fondo, yo no le puedo dar todo lo que me pidan. Sin prostitución. Cuando tú contactas con alguna, tú le puedes sugerir que deseas robar a una niña joven, a alguna chica. Y ellas son las que te lo encuentran. Ahora, yo te digo, la prostitución infantil se da en contados casos, pero no es mayoría, ¿no? La manera de contactar principalmente son por los chulos, los proxenetas y las propias jneteras para obtener ganancias, complaciendo en este caso a los turistas, ¿no? Al turista, hay muchas niñas en Cuba también que sexualmente se inician a los 12 años, por eso. Es decir, ante la ley, en Cuba una niña de 16 años ya no es niña, ya tiene derechos, ¿no? Sin droga. Hay algunas personas que he visto que venden zapatos, ropa, televisores, todo por comprar droga. He indio todo lo de mi casa. En mi casa a mí no me queda nada ya. Duermos en un piso, en la albacoa, perdí a mi pareja, a la mujer que estaba conmigo, por la droga. Sin prostitución. El nivel de economía no le dan para vestirse la moda y todas esas cosas, entonces tiene que vender su cuerpo para poder poner la ropa y todo lo que está causando hoy en día. La falta de trabajo, falta de recursos económicos, buscamos vías para poder comprarlo nuevo, y entonces por la falta de trabajo después de 18 años, como que las jóvenes, que casi siempre la mayoría, buscan eso como un camino fácil y dicen, bueno, si al final me va a dar, ¿qué tiene más? Sin prostitución. ¿Qué es la realidad que se está viviendo? Es muy común ahora en los jóvenes y principalmente en las hembras, y es debido a todo lo que se está viviendo. Lo que está viviendo los jóvenes hoy en día, se ven obligados a buscar alternativas y vías más fáciles, que están a la mano y que realmente son necesarias para ellos. ¿Cuántos jóvenes están estudiando y realmente cuando llegan a su casa no tienen un plato de comida? ¿Cuántos jóvenes tienen hijos que tienen que mantener, que tienen que comprarles ropa, que tienen que comprarles zapatos? ¿Cuántos jóvenes no tienen donde vivir? Están estudiando y muchos estudian y se gradúan, pero cuando se gradúan, ¿dónde están los trabajos? Yo misma soy una joven que estudié, comunicación social, y estoy en mi casa atendiendo a mi hija. Sin prostitución. Sin prostitución. Sin prostitución. Sin prostitución no podrá ser destruida ni desde dentro ni desde fuera. Si tenemos que luchar cien años más, lucharemos. ¡Esto! 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 Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre, del 2016 a las 10 y 29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz en cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana sábado 26 la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana hasta la victoria siempre y y y y y y y